Hola nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la nueva categoría del automovilismo mundial Fórmula E y se trata de Marco Andretti. Bueno, como ustedes sabrán, Marco Andretti, quien anteriormente ha estado participando en categorías de Estados Unidos de automovilismo como la Indy o la Chamcar fue confirmado por el equipo Andretti para su participación en la carrera para el EPLICS de Buenos Aires que se correrá el próximo 10 de enero y bueno, le deseo mucha suerte a Andretti para que alcance el éxito en Buenos Aires en esta nueva categoría de automovilismo que como sabemos está recién empezando y según lo que dice aquí es un veterano que ha corrido la IndyCar Series y además ha recibido y además a los que les gusta este piloto pueden votarlo a través del Fan Boost que es el que es el que es como una especie de turbo de turbo de turbo extra de los fans de la Fórmula E y bueno, eso ha sido todo no tengo nada más que decir que estén todos bien chau